Aquí solamente se mueven rápidamente las decisiones de los poderosos. Lo más importante es que la justicia funcione. A través de un truco orquestado por un fiscal general. Debemos separar la política de la justicia, necesariamente. Don Gabriel Barrera, ¿dónde está don Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les hablo desde Göttingen en Alemania. Ah, y sí, son tardes. Iba a decirle Guten Morgen, pero es tarde. Guten Tag. Guten Tag. Nada, pues simplemente quisiera saber una apreciación de Miguel Ángel. Y es, ¿cuáles son los elementos que son infaltables para la reforma? ¿Y cuáles deberían ser los inamovibles del gobierno? Pues a mí me parece, Gabriel, un saludo muy especial. Mire, aquí lo más importante con relación a las reformas, a todas las reformas, es el acceso a la población vulnerable a la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Despachos congestionados, retardo de las decisiones. Aquí solamente se mueven rápidamente las decisiones de los poderosos. Pero aquí la gente común y corriente, como nosotros, como todas las personas en este país, para poder tener acceso, víctimas de violaciones, de delitos sexuales, no tienen acceso a la administración de justicia. Procesos que tardan años en surtir, en dar una respuesta satisfactoria a los denunciantes, pues evidentemente se congestionan. Lo que necesitamos es precisamente eso, celeridad, que la ciudadanía de manera general tenga un acceso directo a la administración de justicia y que vea resultados. Ese es el ejercicio natural de la justicia. Más allá, pues evidentemente de los debates técnicos y de muchas situaciones coyunturales, lo más importante es que la justicia funcione y que la ciudadanía en general pueda tener acceso a ella y vea resultados tangibles. Don Gabriel, muchísimas gracias desde Alemania. Vamos con otra persona interesada en conversar hoy con el reporte coronel. Don Jorge, ¿dónde está? Muy buenos días, Daniel, y muy buenos días para Miguel. Guau, yo solamente me acabo de meter, estoy aquí en la ciudad de Memphis, Tennessee. Ok, qué maravilla, Memphis. Aquí fue donde mataron a Martin Luther King. Sí, el próximo lunes es el día de Martin Luther King, ese gran apóstol de los derechos civiles en Estados Unidos. Claro que sí. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Estados Unidos, es un pueblo, Memphis, una ciudad pequeña, pero tienen museos de los derechos civiles, es espectacular. Cuenta toda la historia desde que empezaron a traer los esclavos, pasando por todos los derechos y todo lo que sucedió hasta la muerte de Martin Luther King, es espectacular. Es algo que uno se debe dar en la vida, la oportunidad de entrar a ese lugar, porque se puede sentir la historia increíblemente. Don Jorge, su pregunta. Gracias. Bueno, más que todo, pregunta. Yo salí de Colombia hace 23 años, corriendo de... Yo vivía en el norte, cerca de Ristralda y el norte del Valle, pero también tuve la oportunidad de vivir en el nordeste antioqueño, en Segovia, Antioquia, donde hubo las masacres. De hecho, yo salí corriendo cuando tenía 14 años, porque iba a haber una masacre en ese pueblo, ¿cierto? Y viendo todo lo que sucede, todo lo que han venido ustedes relatando durante los años, señor Coronel, relatando tantas cosas que han sucedido, pero veo que todo se repite. Se repite, pasa lo mismo. Posiblemente en Colombia las cosas puedan mejorar en muchas cosas, pero vemos las mismas noticias, vemos que siguen sucediendo los mismos clanes políticos de años, matan a uno, quitan al otro, vienen a la otra familia. ¿Qué realmente necesitamos los colombianos para poder, o qué se necesita hacer para que después... Bueno, yo llevo 23 años aquí y sigo viendo la misma discusión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer para poder realmente tener un cambio, tanto en la justicia y tanto en los movimientos políticos de nuestro país? Porque es que son muchos años lo mismo. Yo los escucho a ustedes de trasbambalinas, todo lo que reportan, todo lo que se ha venido reportando, toda la paciencia que usted tiene muchas veces para no decir lo que realmente sabe, por mantener, digamos, la ética del periodismo, pero es que sigue lo mismo hasta cuándo. ¿Será que va a haber una oportunidad realmente de que haya una justicia en el país donde podamos poner toda esa gente a un lado y seguir adelante, o realmente el sistema está tan corroído que eso puede tomar generaciones? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Un placer saludarlos para los dos. Una admiración grande por todo lo que hacen. Son valientes porque ustedes lo que hacen pueden perder la vida. Yo me vine de Colombia porque iba a perder la vida, porque fui el testigo de la muerte de un amigo mío y cuando fui a la fiscalía a dar mi versión, todo estaba torcido y al final yo no pude decir absolutamente nada y tuve que salir del país porque si yo hablaba me mataban. Gracias. Muchas gracias a don Jorge de Memphis, Tennessee. Yo lo que creo es que hoy estamos asistiendo a un ejemplo de lo que es denegación de justicia. A través de un truco orquestado por un fiscal general se han extendido y se han extendido maliciosamente unos términos para marchar hacia la prescripción del hombre más poderoso de Colombia para que esas eventuales, esos presuntas conductas delictivas no puedan ser juzgadas. Y eso demuestra la necesidad de que haya una actuación judicial que ponga a todos los ciudadanos en el mismo plano. No puede haber en una democracia personas por ricas o poderosas que sean que estén por encima de la justicia. Creo que la principal reforma que debemos hacer es igualar las cargas y evitar esta serie de zonas grises que han permitido la impunidad en Colombia. Doctor del Río, no sé si usted quisiera opinar sobre este tema también. Sí, un saludo a Jorge también. Yo lo que pienso, Daniel, por ejemplo, es que debemos separar la política de la justicia necesariamente porque en la medida en que sigan combinadas todos los ejercicios de justicia van a ser retaliaciones políticas. Entonces, si no separamos el ejercicio, no vamos a tener justicia. Vamos a tener justicia selectiva, que es diferente. O vamos a tener venganzas políticas, que es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los grandes ejercicios que yo siempre he advertido es que el presidente de la República no pueda ternar al Fiscal General de la Nación, por ejemplo. Por ponerle algunos de los ejemplos. Porque siempre el presidente de la República, dependientemente de la corriente que sea, va a ternar a alguien cercano. Por fortuna, en este caso, por eso no significa que el sistema esté mal diseñado, por fortuna, en este caso, el presidente Petro ha ternado a tres mujeres, digamos, alejadas de su proyecto político. Y eso, de alguna manera, legitima un poco. Pero sigue la estructura contaminada. Porque mañana, entonces, llega otro presidente, vuelve a elegir un amigo y empieza la retaliación. Entonces, creo que si se puede separar la política de la justicia, podemos avanzar muchísimo. Pero además, y es que eso está diseñado ya históricamente, la separación de poderes existe. La Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial. La Presidencia de la República pertenece a la rama ejecutiva. Es decir que existen esas posibilidades. Si eso no se logra, pues aquí vamos a tener lo que Jorge está manifestando históricamente, que vemos exactamente lo mismo. Los poderosos, entonces, que influyen en la Fiscalía General de la Nación, el procurador o procuradora de bolsillo, contralor, en fin. Lo que necesitamos, precisamente, es hacer valer la Constitución. Y que la ciudadanía, porque aquí los políticos ya nos han demostrado que no lo van a hacer, la ciudadanía debe ejercer los mecanismos de presión necesarios para materializar esos proyectos personales. Pues muchísimas gracias a don Jorge y mil gracias al doctor Miguel Ángel del Río, que nos ha acompañado hoy para contarle al país que el nuevo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene a cargo el proceso del expresidente Álvaro Uribe, está impedido, opinó sobre eso. Y que detrás de eso pueda haber una nueva maniobra para seguir dilatando y dilatando para buscar la prescripción de la acción penal. Mil gracias, doctor del Río. Daniel, un saludo especial, como siempre, para usted, a sus televidentes, un bendecido 2024, gracias a todos. Muchísimas gracias, nos vemos pronto con otro Reporte Coronel. Gracias.